Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. Nos encontramos en esta ocasión en la campana de Eduvigides, quien estaremos jugando en su primer escenario llamado El Asunto de la Corona. Tenemos que tener en claro que Eduvigides, primero de Polonia, era también conocida como la Santa Eduvigides, primero de Polonia, y además que todo, ella fue una persona que heredó el trono de Polonia entre 1382 y 1399. Más que todo esto sucedió porque su padre murió y ella tuvo que acceder rápidamente al trono de este lugar. Además que todo, aunque Eduvigides gobernó Polonia, su hermana mayor, María I, reinó directamente en Hungría, aunque ambas terminaron casadas con poderosos nobles de las regiones, que finalmente evitaron que ellas mismas reinasen independientemente en cada uno de los reinos. Además que tenemos que contar que Eduvigides perteneció a la casa de Anjuotean de Hungría, y era hija de Luis I, el grande rey de Hungría. Además que todo, que su madre también era considerada Isabel I de Bosnia. También eran reyes bastante poderosos y con bastante tradición en esta parte de Europa. Se sabe que también es venerada por la iglesia católica como Santa Virgenes la Reina, considerada como la Santa Hungra y Polaca. Es la patrona de las reinas y de la Europa Federal. Esos son unos datos curiosos que tenemos que tener en cuenta para comenzar esta hermosa campaña de Eduvigides. Así que, no siendo más, comencemos. En esta ocasión, como objetivo principal, tenemos dos. El primero es llevar a Eduvigides a su coronación en el castillo de Wawel, en Cracovia. Además que todo, no dejes que los duques rebeldes capturen, maten o la capturen de alguna manera a Eduvigides. Entonces, vamos a comenzar con ello. Por acá. Estamos entrando en territorio polaco, Su Alteza. Los caminos aquí están llenos de soldados rebeldes. ¡Deprisa! No queremos que la futura reina llegue tarde a su propia coronación. Vale. Es un punto, pero voy a hacer lo siguiente. Vamos a avanzar lentamente por esta región. Vamos a mirar que... ¿Cómo que no podemos dejarla pasar, Su Alteza? ¡Naprío! El duque de Masovia la tienen demasiado estima. ¡Dobroni! ¡Ataquenme! ¡Razcazania! Ahora, como su marioneta por otro lado... ¡Tak! ¡Vitajcie! ¿Y qué es Razcazania? Bueno, no está fácil. Aquí está el castillo de Cracovia. Así que vamos a ir... ¡Razcazania! 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 ¡Do waszy gruszy! ¡Tak uczenie! ¡Tak, panie! ¡Dobrze! ¡Tak uczenie! ¡Natychmiast wykonam! ¡I jakieś rozkazania! ¡Pojmuję Was! ¡Tak, panie! ¡Tak, panie! ¡Tak, też uczenie! ¡No matamos a esos masovianos, verdad? ¡Natychmiast uczenie! ¡No, creo que recordaría! ¡Natychmiast wykonam! ¡Natychmiast wykonam! ¡No, ¡Natychmiast wykonam! ¡To waszy gruszy! Dime que puedo destruir esto Vamos, 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 destruyanme Deténgalo, deténgalo Destruya esto Focus a uno Eso Ella es fuerte De cierta manera es como Juana de Arco O algo así por el estilo Me hace acordar de Ok, ustedes también van a unirnos a nosotros Creo que tendremos que dar toda la vuelta Para poder Entrar aquí Ya, ahí estamos entrando Vamos a entrar de a poco Ya, llegamos al castillo Amiga que se cerra Ah Ah, genial Nos dieron Esto primero Debo decir, arzobispo Que la reina parece haber tomado la noticia bastante bien Edu Viges aún ignora nuestros planes Todavía piensa que se casará con Guillermo de Habsburgo La verdad la dejará devastada Pero la pena de una niña es tan violenta como Brefe Estoy seguro de que entrará en razón Solo es cuestión de tiempo Bien Cosa importante Necesitamos Vamos a reorganizar aquí Nuestro lugar Importantísimo Vamos a desarrollar estas dos cosas Y acá unas personas más Creo que vamos a comenzar con esto Y con lo que queda Vamos a desarrollar estos Los Falklags Que por cierto Es bastante interesante Por lo que Ellos recolectan también comida De nuestras zonas Así que eso es un puntazo para nosotros Ah, el duque más obvia También es enemigo Pero puede entrar por acá Buah, perfecto Lo que nos quedaba Ok Bajan, bajan, bajan Goto Natychmiast Wykonam Jestem sprawiacz Rozkazania Zbieram Ok, vamos por este lado Sprawiacz Tak, tak Zbieram Acá Tenemos comida extra Vamos a hacer una cosa aquí Tranquilo Se me tranquilizan Por favor Listo Dice que estos Falklags Son muy interesantes Puesto que Ayudan Ah, genial Nos quedamos sin Recursos en esta parte ¿Dónde están? Mi ejército ¿Dónde está? Ok Tenemos Varios lugares Lo cual puede ser un poco complicado El lugar Eso Vamos a comenzar Vamos a gastar Todo lo que tenemos en comida Vamos que todo va a desarrollar La industria maderera En esta parte En esta región Y después Iremos contra el duque de Opole Aunque también está La orden teutónica Serán enemigos Enemigos Hacerrimos nuestros Espero que no Espero que no Aunque también podríamos ¿Taben qué? Tenemos poco oro acá arriba Como pueden ver Pero acá abajo Hay bastante Podríamos llevar Algunos aldeanos A esa zona Ok Vamos con 15 Bien Acá podríamos llevar Otros tantos ¿Cuántos tenemos? 7 Y 8 Bien Vamos un poco lento En la producción Así que Venga aquí Vaquita Vamos a dejarla Por este lado Cosa importante Tenemos que saber Esto Los polacos Una civilización De caballería También Así que Importante saber eso No Acá Ya está aquí Listo Esto vamos a mejorar A arados pesados Comenzando Estoy viendo Que si está surgiendo Algunos efectos Vamos a ir a traer Una cosilla De estas Otra amiga De estas La cual va a tener Acá Y vamos a poner Aquí otro Bien organizado Esto Bien Otro Fact De estos Acá tenemos A nuestro amigo Ajá Ajá Quietos Esto genial 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 Vamos por un buen camino Gente Nuestra Creciente Industria No también Też Wyconam Jestem Sprawiac Va Viento En popa Más que todo Por estas cosillas Entonces Entonces Listo Vamos a Sacar lo que Máximo que podamos Vamos con este amigo Bien Aunque no me gusta Esa zona Eso si es importante Aquí vamos a Interceptar Estas vaquillas Hello Bueno 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 ¿Qué están esperando? Bien Esta amiga A este lado Bien Aquí tenemos Una entrada Dos entradas Una Aquí que podremos Cerrar más a futuro Bien Excelente Vamos a poner Otro Por esta zona Podríamos Hacer eso No, no, no Estos hombres Van para Este No, no O mejor Este Venga Antes de eso Déjeme ver Aquí Vamos a comenzar Con la piedra Se sabe Que Lo importante Es lo siguiente Y es que Ellos deben Recolectar La piedra Y nos darán También Como beneficio También oro Generan oro Mientras que Se hace eso Eso lo acabo De leer Mientras que Estaban ahí Si ven Ahí dice El caballero Cuestan 60% ¿Dónde es que Estaba? Es que vale Ya se ve Los mineros De piedra Generan oro Además de De piedra Diría Genialísimo Por cierto Aquí que tenemos Ah Que bonito Esperen un momento Ah Ok 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 Comida rápida Significa que Wow Generemos un montón De De recursos Mira como Generan esto Wow Eso es muy bueno Por cierto Tienen Lugar de mercancía Así Eso es bueno E interesante Así que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a llevar A nuestro ejército No Primero 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 Vamos a generar Un castillo En esta zona Porque aquí vienen Casi siempre Nuestros enemigos Para acá Entonces vamos a poner Un castillo aquí Y de ahí vamos A avanzar Vamos Necesitaremos Evidentemente Esto Eso Ahí vamos Vamos bien Vamos bien A ver si podemos Mejorar esa Esa marca Allí O la podemos poner Por acá Por este lado Donde pues Obviamente estará Cerca del duque Opole Pero también tenemos Que destruir Al duque De Masovia Porque como ven Masovia No necesitamos Bueno Creo que es menos Anyway Vamos a comenzar Por este lado Estas dos cosillas Esto aumenta Las armaduras Y vamos a comenzar Una hermosa batalla Aunque Podríamos Nos dijeron Por allí Venga Venga Hasta por acá Aquí vamos A construir Este Listo 12 Necesitamos Unas pequeñas Cantidades De unidades Extra Vamos a mejorar En ganadería Y vamos a construir 10 amigos Nuevos Los cuales Van a estar En esta hermosa zona Opa Mira lo que tenemos Aquí Tenemos Muchos Amigillos Más que todo El guardia ¿Dónde va? ¿Dónde va? Listo Quedan 19 18 18 Aproximadamente Va a ser una cosa Sé que están viniendo De por acá Vamos a expandir La visión Por esta región A ver ¿Qué es lo que es? Suele salir ¿Ven otra piedra? ¿Ven piedra? Amigos míos Wow Hay bastante oro Van con esto Aquí Vamos a quitar Lo que tenemos aquí Vaya por Dios Bueno Ok ¿A dónde van? 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 Vamos a pelear Contra los guardias De Masovia En esta zona Y por cierto Podríamos traer aquí Nuestro castillo Como les había comentado Vayan allí Y después vuelven Bien Oh Mataron al Al guardia Sí Mataron al guardia Ese guardia Era bastante fuerte Para ser sincero Eso no me gusta Por acá Debe haber un camino abierto Eso Venen acá Bien, bien Resistan Resistan Vengan acá Tenemos aquí A esta amiga Vengan acá Vengan aquí Nos voy a reunir Para este lado Vengan aquí Y ahora sí Bien Tenemos varios de estos Ey Obush 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 Gente Vengan acá Tenemos Este hermoso ariete Pero vamos a destruir esto Eso Eso Vayan aniquilando A los enemigos En esta parte Ustedes van a ser Los últimos Vayan allá ¿Qué hace esto? Investigar el privilegio Los caballeros Cuestan 60% menos Bien 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 Bien, 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 bien Vamos por ello A ver acá Ya, ya Van a refugiarse acá adentro Un tiempo Ahí con esto están los enemigos Vamos a debilitar a estos hombres Anyway Ya tenemos esto Estamos controlando De esa parte Bien Espero que podamos Mejorar acá La resistencia De ese castillo Yo creería Objetos móviles Mucho más fuertes Ahora Este amigo Cuesta 30 Lo cual es muy bueno Para lo cual Lo que estamos haciendo Pero, pero, pero Lo que va a hacer Es construir Muchísimos de estos Vamos a buscar A 20 unidades Ah, mira Tienen 21 soldados Masovianos Lo cual es un puntazo Porque al parecer No se debilitan Tan rápido Ataquen esto Listo Listo Ya puedes volver a entrar No No, no, no Que tengan varios castillos Eso también es bueno Porque lo que puedo hacer Es traer acá Y traer muchos Muchos, muchos De estos también Betardations Listo Vaya por Dios Con que aquí están Los amarillos Vamos a volver acá Nuestro amigo Nuestro amigo Nuestro amigo Le hace falta Oh, por Dios Es que hay muchísimo enemigo allá Ok, ya entendido He entendido Vamos a comenzar Por esa Por esa región Vaya por Dios De verdad No, ataques Sáquelos No, número uno Ataquen eso Ven, ven, ven Excelente Ya, ya Se me calma Por favor Este y este Son lo número uno El castillo Está un poco herido Pero lo tenemos En buenos términos Así que Vamos por ello Me gustaría Seleccionar Estos hombres Aquí Y construir Porque estamos Un poco demorados No Molestos Pueden llegar A ser Hombres ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Ya Ya, ya, ya Vamos a avanzar Por aquí Si nos hace falta Entonces volveremos Hasta este lado Ok Van allá Ya que en esto Y listo Nos retiramos Solamente Los estamos reteniendo Un poco ahí Así que Buen punto Por ese lado Ya casi Ya casi Y cuando terminen Ah bueno Ahí está Ya casi Cuando terminen Comenzar la construcción De los otros Listo Espera ¿Cuánto es lo máximo De población que tenemos? 120 Ah bueno Perfecto Ahí van a salir Todas esas unidades Pero No, no, no Antes de eso Oh ya lo construí No No lo había construido Nos falta la erraría Miren esto Estos hombres Son los número 2 Y van a atacar Aquí a estos enemigos Vamos a mejorar Este Este Y este Bien Acá tienen más cosas Vamos a ver Qué es lo que hacemos Bien Bien Ese problema De las ciudades Con guerras civiles Gracias por liberarnos El duque nos hizo Construir máquinas De serio Para él Gratis ¿Te imaginas? Tak, pan Me rompe el corazón De empresario Tak, pan Ahora usted Reina Eduviges Parece una clienta Honesta Tak, pan 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 Bueno, el problema Es que yo ya lo No, venga acá Aparte se abra Y eso está acá Si es que puede Si es que puede Número 2 Vengan hasta acá Yo sé Es muy interesante Tener a esos hombres Pero vamos hasta Donde están los amarillos Vamos a aniquilar 14 más unidades Vamos a abrir Este pedazo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien No vamos a destruir Aldeanos Los aldeanos Son importantes Recuerden eso Aldeanos Importantes Al menos en este punto Vamos acá Aquí están estos enemigos Vamos a pelear Contra ellos Allá viene Listo ¿Cuánto quedan? 5 unidades más Oh, acá tenemos Otro amigo Vamos, vamos Soldados Soldados No, 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 no No, no 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 Vienen otro soldado Por favor Bueno, me faltan Ven, no me falta mucho Listo Creo que Ya los vamos Eso, eso Destruyan a esto Este, este, este Este hombre Bien Por Dios Van a atacar a este hombre Allí, allí Y allí Allí y allí Por fin Bien, ¿y qué hay por acá? Bien, de nuestro reino Cederé Vale Bien 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 Genial Genial, genial Genial Eso significa que podemos venir hasta acá Y rescatar esto Bien 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 Enemigos Enemigos Pero ya no lo son Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 1500 Para los Trevukets Bueno Vamos a construir un hermoso mercado Venga Mercado 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 Los mercados Y vamos a Talar Vayan a eso ya No, no, no Aquí tenemos otro lugar Donde podemos entrar Noticias sombrías Parece que el duque rebelde Se ha alineado Con la orden teutónica Estos cruzados Se engrosarán Las filas De su ejército ¿Creíste que nuestra orden sagrada Se quedaría de brazos cruzados Mientras ponías A un rey pagano En tu trono? Me temo que estabas Muy equivocado Vale Pues entonces Hagamos que eso Pase a mejores manos Ataquen esto Y los que están aquí Vayan hasta allá Eso, ataquen, ataquen Vaya por Dios Vaya por Dios Aquí vienen Enemigos Enemigos, enemigos Enemigos Así que vamos a ir Rápidamente Vamos a comprarle A estos amigos A los de Cracovia 1500 Es un placer Hacer negocios Con usted Ahora también Debe saber Sobre nuestra Política de devoluciones Es que no tenemos Política de devoluciones Vale No me interesa O al parecer Cubimos Espero que resistan Un tiempo No sé si ir a rescatarlos Bueno Vayan para acá Es que no me gustan Por eso no me gustan Los Número uno Los caballeros Acá Que tenemos acá Vengan acá Vengan acá ¿Dónde están los Tres bukesh que tenía? Dice Son los número dos Ataquen aquí Ya casi Ya casi Ya casi Los teutones Tienen que caer Bien 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 Excelente Listo Listo Movilícense Vamos 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 a ver Que sucede No voy a atacarlos Porque al parecer Se convierte Y puede ser Que los reyes Como ya los escucharon Algunos reyes Son enemigos Nuestros Bien No los vamos a debilitar No los vamos a debilitar Ya casi Ya casi cae Ya casi cae Ya casi Ya casi Vamos ¿Cuánto falta? Ya 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 Paren Paren César Mese Suficiente No veré mi ciudad Reducida hasta los escombros La reina Eduviges Tiene mi lealtad Y también Quien los nobles De Cracovia Han elegido Para ser Su esposa Ok No lucharemos No lucharemos Por un duque Que se inclina Ante un rey pagano Vamos hermanos míos Regresemos a Prusia Los teutones Se están retirando Y ambos duques Se rindieron Ante nosotros El reino Está en paz Bien Y ahora Dos semanas más Hasta que lleguemos A Cracovia Entonces Con mi novia Por fin Podré encontrarme Yogolia Por cierto Si nadie sabe Yogolia O bueno Ya León Es uno de los reyes De Polonia Que va a ser Mucho más tarde El rey De este lugar Pero gente Espero que hayan disfrutado Tanto como yo Esta aventura Nos veremos En la próxima ocasión Con la reina Eduvides Nos vemos Bye bye